La policía detuvo en diversos allanamientos en La Matanza a delincuentes que habían realizado varios robos en Morón y Castelar. El primer allanamiento se dio en La Ferrer por el robo de una moto BMW que había sido robada el 19 de marzo pasado por dos delincuentes a bordo de una moto Honda Tornado. La policía ingresó al domicilio de Carlos Alberto González, quien no estaba presente, y encontró la moto robada, además de elementos y documentación pertenecientes a la víctima y correspondientes a la moto. Todo con pedido de secuestro por robo. Además, en el domicilio secuestró una pistola Browning 9 milímetros con numeración suprimida, un cargador y 14 municiones, 63 mil pesos, 300 dólares, celulares, que uno de ellos era perteneciente a la víctima, y varias plantas de marihuana. Intervino en el caso la UFI número 5 del Departamento Judicial de Morón, que caratuló la causa como robo agravado de motovehículo. El otro allanamiento realizado fue en el barrio 20 de Junio de La Matanza. La policía dio con el paradero, pero no pudo detener a un joven de 18 años que había robado en Castelar un auto Volkswagen Fox, propiedad de Fernando Nahuel Morales, y secuestró el automóvil que se encontraba en el lugar y era utilizado para cometer ilícitos. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares, tres tablets y prendas de vestir utilizadas en el hecho. Intervino en el caso la UFI número 3 del Departamento Judicial de Morón, que calificó el caso como robo agravado.